Como veis es como a trozos, por así de no. A mí me gusta arriesgarme, ya lo veréis. No sé si es que no es como en la página web, pero a mí no me queda igual como en la modelo, por mucho que lo intente. Por cierto, ¿os gustan mis trenzas? ¿Os gustan? ¿Os gustan? A mí me encanta. ¡Hola a todos! ¿Cómo estáis hoy? Bienvenidos un día más. Espero que estéis teniendo unos días increíbles. Si es la primera vez que pasas por mi canal y no me conocías, nunca habías visto esta cara, pues te animo a que te suscribas en el botoncito de aquí abajo, para no perderte ningún vídeo y no perderte nada de la diversión. Porque sí, aquí nos divertimos mucho. Muchísimo. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo de expectativas versus realidad. Ya que hoy vamos a experimentar cómo es eso de pedir en las tiendas chinas. ¿Sí? Hoy he pensado que voy a hacer un poco diferente el vídeo y voy a enseñaros lo que pides versus lo que recibes. Es decir, aquello que yo en teoría he pedido, lo que se anuncia en la página web, lo que en teoría te venden y lo que en realidad recibes. A ver si realmente es lo mismo o no es tan estafante. Es algo que os preocupa bastante. Me decís, me da miedo pedir en las tiendas estas online porque no sé si lo que me va a llegar es lo mismo que lo que he pedido. Y la verdad, sí, tenéis razón, no siempre es lo mismo. A veces dices, ¿qué? Pero no se parece nada a lo que había pedido. Y te quedas con un poco de decepción y piensas, nunca más, nunca más. Y luego caes otra vez, vuelves a comprar. Bueno, somos así. Yo al menos soy así, me pasa constantemente. En fin, si os apetece ver este vídeo que por mi parte me parece que puede ser bastante interesante, pues quedaros ahí y vamos a empezar. ¡Dentro vídeo! Vamos a empezar con la primera tienda de todo que es Dizal o Dezal, no sé exactamente cómo se pronuncia. Pero antes de nada, o antes de todo, no sé cómo decirlo. Antes de empezar, os quiero hablar del reloj y la pulsera que veis aquí porque he recibido un montón de comentarios sobre de dónde son, de dónde los puedo conseguir. Y bueno, os lo enseñé en un vídeo anterior de así me arreglo para una fiesta y a muchas os encantó. A mí me encanta. Es de Daniel Wellington. Me encanta porque es de línea un poco clásica, pero a la vez, no sé, que lo puedes llevar con todo. O al menos yo me lo pongo con todo. Este en concreto es negro con la esfera negra y un poquito dorada. En fin, para las que os interese es de Daniel Wellington y lo podéis encontrar en su página web, que tienen página web. Pero además también tienen las tiendas físicas distribuidas por toda España, donde puedes encontrar también sus relojes. Entonces os dejo en la cajita de información la página web donde puedes encontrar todas esas tiendas. Por supuesto que queréis echar un vistazo porque tienen un montón de relojes, un montón de estilos y la verdad no están nada mal de precio. Si buscáis un reloj así chulo, pues bueno, a mí estos me encantan. Y dicho esto y respondida a la pregunta que tanto me habíais hecho, vamos a continuar con el lo que pedí versus lo que recibí. Como os decía, la primera tienda que os voy a enseñar es Dissal o Tetzal. Lo primero que os voy a enseñar es este top que como siempre es negro y no se ve bien, pero es un top estrecho que tiene una lazada aquí. Simplemente son unas cuerdas que están así como en forma de lazo en la parte delantera. Queda muy muy estrecho y a mí personalmente me encanta llevarlo con pantalones, con faldas, con cualquier cosa. Esta es una de las cosas que cuando llego me gustaron muchísimo porque es casi exactamente igual a como salía en la página web. Y es que a veces cogiendo prendas básicas y no arriesgándose es como mejor funciona esto. Pero a mí me gusta arriesgarme, ya lo veréis. Una de mis prendas favoritas porque creo que queda súper súper bien. Lo siguiente es este jersey de aquí y es que me ha dado este año por los crop top, los tops o jerseys que son un poco cortos para llevarlos con prendas de abajo un poco altas. Este es un color rosa muy bonito y es un tejido bastante suave y son de esos que no pican. Yo es lo primero que miro, no pica y eso me encanta. Lo único que para mí me lo he puesto un par de veces y en la parte esta de aquí abajo le han salido bolillas, bolillas del tejido. Y es algo que no me ha gustado, pero bueno, siempre puedes simplemente sacarlas o con una cuchilla. Ya sabéis, le quitáis y queda como nuevo. Pero bueno, eso es lo único que personalmente no me he acabado de gustar del jersey. Pero por lo demás creo que queda súper bonito y queda tan bonito puesto como en la página web. Siguiente, otro jersey o top. En este caso es el blanco y sabéis que me encanta el blanco y he cogido bastantes cosas blancas. Este es muy sencillo porque es como una especie de top estrecho. Y el detalle que tiene es en los hombros, que tiene así como una abertura y la manga es como a tres cuartos. Y como veis, la verdad es que es bastante también parecido. Esta página web, la verdad, tiene cosas de muy buena calidad y me ha sorprendido porque casi todo lo que ha llegado, excepto creo que una cosa que os enseñaré, todo es bastante parecido a como enseñan en la página web. A continuación os voy a enseñar esta chaqueta cardigan que personalmente a mí no me ha acabado de gustar. No sé si es que no es como en la página web, pero a mí no me queda igual como en la modelo. Mucho que lo intente. La verdad es que la prenda es bonita y si la habéis combinarla puede quedar muy bien. Pero no sé, quizá la forma, no sé cómo lo veis. Realmente no parece ni la misma chaqueta, ¿verdad? No sé, no soy yo. Que le he cogido manía, también podría ser. Me pedí una falda así cortita y estrecha, es esta de aquí. Y al principio me costó saber cómo funcionaba, o sea, cómo le va, porque son estas que tienen como diferentes tejidos combinados. Esta es la parte de delante y esta es la parte de detrás. Como veis es como a trozos, por así decirlo. Y combina estos colores y personalmente me gusta mucho porque, no sé, es una falta... Queda bien puesta y además así los diferentes colores puedes llevar encima un jersey negro y queda muy bien. Y realmente es bastante parecida a la página web, solo que a mí me queda un poco más estrecha porque yo tengo más culo que la modelo. Me pasa con todo, tengo más culo, tengo que reconocerlo. Pero no pasa nada, no pasa nada, queda bien igualmente. Y así es como queda. Lo siguiente que os voy a enseñar es una sudadera y es esta de aquí, que es color block, creo que se llama. Es cuando la misma prenda tiene diferentes colores, me parece, si no estoy equivocada, igual me lo estoy tentando. Pero bueno, la cuestión es que esta me gustó mucho, el tejido es más delgado, fino de lo que me esperaba, pero realmente está bien. Y es por detrás blanca, las mangas son rosas y aquí delante tiene un trozo que es azul marino. Así que queda casi exactamente igual que en la modelo. La verdad es que con esta web, creo que he triunfado, que casi todo es muy, muy parecido y se nota que la calidad es más buena que quizá otras páginas webs que yo he pedido en otras ocasiones. Este top, no sé si me lo habéis visto, pero creo que lo he sacado en un vídeo, no estoy segura, ahora igual lo confundo. Bueno, pues este top me encanta, es cortito, de color burdeos, de rayas y el detalle que tiene aquí en el cuello me parece que queda muy, muy bonito. La verdad es que este sí que me sorprendió. Las mangas, como veis, son estrechas y un poquito acampanadas en la parte de abajo y nada, es un top con el que estoy muy, muy contento. Yo me lo he puesto como tres veces, creo, desde que lo pedí. Esta es la primera página web que os quería enseñar, a mí personalmente me ha gustado mucho y creo que excepto una prenda, las demás todas eran bastante parecidas a lo que ponía la página web. Entonces podemos decir que hemos triunfado, yo al menos sí que he triunfado por esta página web. Vamos a ir a la siguiente que es Shein, esta ya sabéis que he pedido más de una vez, porque ellos cada vez, cada dos o tres meses me van enviando ropa simplemente porque, no sé, son así de majos. Y vamos a empezar con el primer jersey, que es un jersey crop top también, es cortito por delante, un poco más largo por detrás. Las mangas son un poquito más cortas, o sea, a mí me quedan, por ejemplo, por aquí. Me gusta además arremangármelas, pero es un tejido así de lana que no pica, es bonito, blanco. La verdad es que estoy contenta con este jersey, me gusta mucho. Otro jersey y además otro jersey que vuelve a estar del revés. Es un jersey que me encanta, a veces lo puedo enseñar bien porque me encantan los jerseys así, oversize, que son como muy anchos. Me gusta, me lo pongo con faldas cortas, cuando me pongo un jersey así ancho, me gusta que la falda abajo sea estrecha y corta. Me lo pongo con pantalones, como cualquier cosa realmente. Y este me encanta tanto el tejido como el color, la forma, todo esto. Las mangas son también largas y creo que también es un poquito más corto por delante que por detrás. Y ahora que lo he pedido y me ha llegado, me parece que es muy bonito. Es muy parecido a como pone en la página web, la verdad, es que es prácticamente igual y queda muy, muy bien. Lo siguiente que os voy a enseñar es un vestido que a mí personalmente no me acaba de gustar. No sé, no es porque, no sé si es que queda diferente a la página web, me había hecho otra idea. Es este color burdeos, es de tejido de ante, sí, algo así. Y por la parte delantera es así, por la parte de abajo queda como un cruzado en la parte de abajo, queda la tela cruzada. Y la espalda es totalmente descubierta, como podéis ver. La verdad es que a mí, no sé, no me acaba de gustar. Queda bien, pero tienes que tener cuidado porque la parte de delante casi se te ve la ropa interior. Pero bueno, quizá también porque no estoy acostumbrada a tener este tipo de vestidos. Tiene tan arreglada, tan arreglada. Estoy alegrada, voy a tenerlo. No, arreglada. No estoy acostumbrada a tener este tipo de vestidos así, tan... aquí estoy yo. Ah, otra cosa también que pedí es esta sudadera. La llevo puesta porque me encanta. Creo que es una de las cosas que más me gusta de todo, de todo. Me encanta esta sudadera. Y es también de Shein, sí. Es una sudadera... A ver, me pongo de pie para que la podáis ver porque estoy sentada. Y me cuesta la montaña porque estoy en un puff. No es tan fácil como parece. Es así. Como podéis ver, tiene dos colores. Gris que se funden en el blanco o blanco que se funden en el gris. Y es un poco ancha, manga larga, como podéis ver, manga larga. Y tiene una capucha en la parte de detrás. Me encanta esta sudadera. Bueno, el siguiente producto que os voy a enseñar es este vestido de aquí, que es un color marrón camel. Me encanta este color, ya lo sabéis. Si os fijáis la diferencia entre este haul y el anterior, es que este es mucho más colorido. Habéis visto, he hecho un sobresfuerzo porque me dijisteis que todo era gris, negro, blanco. Pues no, le he añadido color a mi vida. Añade color a tu vida y serás feliz. Bueno, pues este vestido es color camel. Es estrecho, corto, aunque no, es maldamente corto. Las mangas largas y por delante, como no, tiene esta parte que se ata con las cuerdas. También me pedí un pantalón de cuero y este creo que es el pantalón de cuero que mejor me queda de todos los tiempos. Mira que cada año me suelo comprar alguno porque me gusta mucho. Pero nunca encuentro uno que me quede bien al 100%. Y este es un pantalón de imitación cuero, obviamente. No he matado a ningún animal. Y es de licra, entonces se adapta perfectamente al cuerpo. Tiene una cremallera delantera. Queda súper bien. Yo me pedí la talla S y me queda clavado. O sea, como si estuviese hecho a medida. La verdad, este pantalón, si no, que es un pantalón que quede bien. Pero bien, bien, pesaba bien la forma. Que sea tipo cuero. Este, de verdad, este. Queda muy bien. Y mira que tengo, eh. Tengo muchos. Lo siguiente que os voy a enseñar son unos conjuntos. Y es que, sí, en su página web tiene como una parte donde pone conjuntos. Yo no lo había descubierto hasta ahora. Pero tienen cosas que están bastante bien. Me he pedido dos conjuntos que son tipo deportivos. No tanto como para hacer deporte. Sino para cuando quieres estar en casa y quieres estar cómoda. Pero sin estar con el pijama. Y sentirte un poco mejor contigo misma. En plan. Dejo pijama. Me pongo un chándal. Pero no es el pijama. ¿Sabes? Pues estos conjuntos son así. Y quedan bonitos. Quedan chulos. Estás cómoda. Pero no vas el pijama. Este es rosa. Muy rosa. Y la verdad es que lo vi en la modelo. Y me gustó muchísimo como le quedaba. Pero luego pensé. Seguro que es un truño. O sea, llega ahí. Seguro que es un truño. Pues no. Oye. Que me gusta. Y la verdad es que queda muy bien puesto. Al menos lo que me han dicho. Y la parte de delante. No, delante no. De arriba. Es así. Es más corta de lo que me esperaba. Tengo que admitirlo. Yo no sé por qué. Pensé que iba a quedar más largo. Pero no queda justo por debajo. Justito. Vamos. Que depende de lo que haces. Igual se te sube un poco. Pero no pasa nada. Queda muy bien. Y es bastante cortito. Tiene capucha y manga larga. Tiene, bueno. Escote así redondo. Y el conjunto la verdad es que queda súper chulo. Y si buscáis conjuntos así para estar en casa. Os lo recomiendo. Queda muy bonito. Y otro conjunto. Es un conjunto negro. De mallas. Que tiene unas líneas por los lados. Es un conjunto bastante básico. Este no tiene una cintura tan alta como el anterior. La parte de arriba es simplemente un top, camiseta o algo así. Que es, bueno. Un poco corto. Aunque no tanto como el anterior. Tiene unas líneas por los lados. Por los hombros. Por así decirlo. Y también tiene una capucha. Queda bastante chulo. Y la parte de abajo son unas mallas. Básicamente. Un conjunto de esos, como os decía, deportivo. Que queda bien. Esto te puedes llevar también para hacer deporte. Porque es muy cómodo. O para estar en casa. Cualquier cosa. La verdad es que los dos conjuntos me gustan mucho y quedan muy bien. Siguiente. Otro jersey. Y es este de aquí. Color hueso. Color blanco roto. Como queráis decirlo. Es un color muy bonito. Tiene unos flecos en la parte de las mangas. Y también en la parte de abajo. Y además tiene como un calado aquí. Calado. ¿Se me ha calado? No sé. Hoy no puedo hablar. ¿No pasa esos días que no sale nada? Pues hoy es uno de esos. En fin. Yo sé que vosotros me entendéis. Y que podéis interpretar lo que quiero decir. Es decir. Lo que quiero decir versus lo que digo. Ese tendría que ser el título de este vídeo. Os voy a enseñar también. Y también por otra parte pedí esta falda. Que es una de las cosas que estaba muy entusiasmada. Porque llegara. Y cuando me llegó. Es como. No sé. No sabría qué deciros. Es una falda larga. Que tiene como una obertura en la parte delantera. Entonces se ve la pierna. Y me la he pedido. Porque me vais a decir. Pero si esto es de vela. Ya lo sé. Pero bueno. No sé si os había dicho. Pero dentro de un par de semanas. O tres. O un mes. Igual. Me voy al Caribe. Aunque no está. Con firma al 100%. Pero seguramente sí. Entonces una de esas cosas que me quería llevar. Simplemente fresquita. Para encima llevar un bikini. O un top. Pero. No me acaba de dar el peso. No sé. No me acaba de quedar bien del todo. Quizá porque. No sé. Las cuerdas y todo. Igual luego. Queda muy bien. Con la combinación del top y tal. Pero. No sabría deciros. Otra cosa que también me pedí. Que es también un poco de. Entre tiempo. Y es también. Pensando en el Caribe. Caribe mix. De aquí blanco. Queda muy bonito. La verdad. Queda muy bonito. Tiene un escote en pico. Y la parte de atrás. El mismo escote. Pero en redonda. Y tiene mangas estrechitas. Con un dibujo aquí. También calado de la tela. Y la manga así. Con unos volantes. Es súper bonito. Queda. Queda más bonito puesto. De verdad. Queda. Como por debajo del pecho. El corte. Y luego se abre todo. Es súper bonito. Este jersey. Que es muy parecido al blanco. A aquel que os he enseñado al principio. Que tiene los agujeros en los hombros. Estrecho. Este más estrecho incluso. Y la manga un poco más larga. También aberturas en los hombros. Y el cuello es un poquito más redondo. Y más escotado. Queda muy bonito. Es un básico que te lo puedes poner con cualquier cosa. Y son de estas cosas que se han dado bien tenerlos en el armario. En plan. No se voy a ponerme. Me pongo un tejano y esto. Y ya va bien. Una falda. Otra falda. Es esta de aquí. Estrecha. Y no. No está bien puesta. Ahora sí. Es esta falda de aquí. Queda la cremallera así. No es que yo la haya puesta puesta. Es que es así. Queda en un lado. Con dos hebillas aquí. Es estrecha. Con un forma un poquito A. Queda muy chula. La verdad. Lo puedes poner con cualquier cosa. Con un top. Con un jersey. Y también un jersey de color verde. Verde botella. Que es un color que me gusta mucho. Es bastante largo. Largo. Mira. No salgo. Me tapa entera. Es largo. Bastante largo. Pero por delante también tiene un escotazo. Es decir. Tiene un escote bastante grande. Y se ata con unas cuerdas. Entonces queda como muy chulo. Entonces. Por ejemplo. Esta falda estrecha. Con este jersey por encima. Yo lo veo. Me gusta la combinación. Me lo he probado. Y queda bastante bien. La verdad es que sí. Pues creo que esto es todo. No me queda nada más. La montaña que estaba aquí de ropa. Ahora está allí. Así que sí. Se supone que esto es todo. En fin. Ya está. Espero que este vídeo os haya gustado. Os haya parecido interesante. Decidme si os gusta este formato de vídeo. De lo que pedí. Versus lo que recibí. Y quizá pueda ir haciendo un poco más. Porque he hecho otros pedidos de otras tiendas. Decidme también. En los comentarios. Si por ejemplo. Me voy al Caribe. Y quiero hacer algún vídeo. ¿Qué vídeo os gustaría que hiciera desde allí? Desde el Caribe. No sé. Podría ser interesante hacer algún vídeo. ¿No? Recuerda que estas son mis redes sociales. Puedes seguirme por ahí. Conocerme un poquito más. También ver cómo me quedan todas estas cosas puestas. Porque normalmente me las pongo y me hago foto. Entonces. Te haces una idea mejor de cómo se puede combinar. Y también. Si te ha gustado este vídeo. No te marches en regalarme un me gusta. Un me gusta muy grande. Para hacerme feliz. Para saber que te gustan mis vídeos. Y eso me motiva. Me alegra. Y nada más. Nos vemos dentro de muy poquitos días. En el siguiente vídeo. No falléis. Porque os voy a echar muchísimo de menos. Si no os dais. Adiós. Por cierto. ¿Os gustan mis trenzas? ¿Os gustan? ¿Os gustan? A mí me encantan.